Adiós a mi querido, ya tengo que marcharme, mas un recuerdo dulce en mi alma llevaré. Besieron ya mis alas y con un pajarito voy a dejar el nido en que feliz me hagué. Más tarde el tiempo duele y pasan muchos años, no sé que encerro lejos jamás olvidaré. Adiós a mi querido, ya tengo que marcharme, mas un recuerdo dulce en mi alma llevaré. ¡Gracias! ¡Gracias!